Me está matando el tiempo Esperándote mi amor Y hasta el aire me preguntan Si vas a venir o no Me amas a tu antojo Y no me importa si es así Mi amor es ciego Sin tus ojos y sin ti De esto voy No soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada Si a ti no te importo yo De esto voy Sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana Ven o llama por favor Te guardo el secreto De tu otra verdad Te comparto con alguien Mitad y mitad Ay que fe me da Ay que lástima de amor Ni es suyo ni el mío Me voy Soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada Si a ti no te importo yo Me voy Sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana Ven o llama por favor Me voy Oh, 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 oh No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la Con el viento a tu favor Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname 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 Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname ¿Cuánto esperé lo que nunca llegó? Una caricia, una frase de amor Como un regalo llegaste a mí Y sin abrirlo siquiera te perdí La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada Nada Solo una lágrima en mis ojos Que te buscan y tú ya no estás Todo te entregué quizás Por eso te perdí Y la vida me cambió Todo por nada Tanto esperé Lo que nunca llegó Que me pregunto en silencio Si es que hago para todo Fui como un niño Cuando da su amor Que solo espera cariño Nunca me adiós La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada No tengo nada La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada La voz desnuda de la vida me cambió Me está matando el tiempo esperándote mi amor Y hasta el aire me preguntas si vas a venir o no Me amas a tu antojo y no me importa si es así Mi amor es ciego sin tus ojos y sin ti De esto voy, no soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada si a ti no te importo yo Ven, no voy sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana, ven o llama, por favor Te guardo el secreto de tu otra verdad Te comparto con alguien mitad y mitad Ay, qué fe me da Ay, qué lástima de amor Ni es suyo ni mío Ven, no voy, soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada si a ti no te importo yo Ven, no voy sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana, ven o llama, por favor Ven, no voy, voy Ven, no voy, voy Ven, no voy, voy Ven, no voy, voy No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La 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 Perdóname si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname si los celos te han dañado alguna vez Perdóname si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo yo otra piel Perdóname si no soy quien tú te mereces Perdóname si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname 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 Y no busques un motivo o un porqué Perdóname Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Cuánto esperé lo que nunca llegó Una caricia, una frase de amor Como un regalo llegaste a mí Y sin abrirlo siquiera te perdí La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada Nada Solo una lágrima en mis ojos Que te buscan y tú ya no estás Y todo te entregué quizás Por eso te perdí y la vida me cambió Todo por nada Tanto esperé Lo que nunca llegó Que me pregunto en silencio si es que hago falazón Fui como un niño cuando da su amor Que solo espera cariño Nunca un adiós La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada No tengo nada La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada La voz desnuda de la vida me cambió Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.